de la semana, donde hay que estar atentos porque la temperatura comienza a bajar, sobre todo durante este día, veremos reflejado las primeras horas de este miércoles, un panorama más fresco de lo normal, hay que recordar que ya estamos por iniciar septiembre y también se prevé que los frentes fríos comiencen en este próximo mes, ya los últimos días de agosto, continuamos con lluvias, chubascos a lo largo de la Sierra Madre Occidental, también hacia el sur en la península de Yucatán, y es que desde el mar Caribe ingresa una nueva onda tropical, una de muchas que hemos tenido en el territorio mexicano, también en puntos del norte, noroeste, en el litoral del Golfo de México, en la zona costera, actividad importante, mar agitado, y todo esto debido a las condiciones tan inestables de la atmósfera, que esto sigue a la orden del día, el calor va a bajar, eso es la buena noticia, el poderoso sistema anticiclónico ya se ha debilitado, y tendremos un panorama de fresco atemplado, estamos a 18 grados, la máxima para esta tarde será de 26, el cielo parcialmente nublado, de 20 a 30 por ciento la probabilidad de lluvia es mayor que el día de ayer martes, pero todavía se mantiene dentro de este rango, que los chubascos pueden ser muy ligeros, de corta duración, y en zonas montañosas, a partir de mañana jueves, viernes, sábado, un fin de semana con lluvia, mayormente nublado, 70 por ciento la probabilidad de chubascos, la mínima de 18 y la máxima entre 25 a 26, en Puerto Vallarta es donde tenemos de todo vigente y nada va a cambiar, al menos no para lo que resta de la semana, tenemos el calor, con temperaturas que superan los 30 grados, y con una sensación térmica que se acerca a los 35, el cielo mayormente nublado, y a pesar de estas condiciones bochornosas, los chubascos de manera ocasional, que seguirán reportándose entre 50 y 60 por ciento, la probabilidad de lluvia es mayor que la perla tapatía, también en otros puntos siguen las precipitaciones, encharcamientos, deslaves en zonas bajas, en Colima, Ciudad Guzmán, en Tepa y en Aguascalientes, mayormente nublado con chubasco, tormenta ocasional de 29 a 30 grados, lo que se estará registrando, y en lagos de Moreno y Tepatitlán, contrastante, el panorama veraniego, el cielo soleado, pocas nubes, y los valores estarán alcanzando hasta 28 grados. Hasta aquí llegamos con este reporte, que siga teniendo muy buenos días, bonito miércoles, es mitad de semana, y quédense con nosotros, que nos vamos del otro lado del estudio, con más aquí en Telediario Matutina. Echel Music, es el Me Queda 6, sí, a las 7 con 33, antes de que se vayan todos a la escuela, ahí les va estas notas que son virales y que llaman la atención, y que también nos llaman a la prudencia, pero también, ojo, a lo que observamos en las calles y a lo que escuchamos, porque aquí hemos hablado todo el tiempo, cuántos días llevamos hablando de los socavones.